¿Hasta qué punto pueden crecer esos problemas? ¿Hasta qué punto la sanidad pública va a recibir un aluvión de pacientes, de personas con problemas psicológicos derivados de lo que estamos viviendo? Pues hasta el momento ya se ha calculado que el incremento ha sido de un 20-25% de consultas, sobre todo depresión, ansiedad, etc. Pero la expectativa es que cuando se termine la pandemia, en los próximos 3-6 meses haya una ola que será la ola del impacto psicológico. ¿Y está el sistema de salud público, el público sobre todo preparado para acoger a tantos pacientes? Bueno, el sistema ya iba justo anteriormente a la pandemia para atender la gran demanda de problemas de salud mental, porque es una epidemia previa a la pandemia. Ha quedado bastante tocado con la pandemia, entonces me temo que si hay un nuevo brote de enfermedades psicológicas, va a ir ajustado el sistema público sanitario. Claro, porque hay un debate que habría hace apenas unos días en el Congreso de los Diputados, precisamente Rejón, y voy a, si me permiten, voy a leer prácticamente las cifras que él daba, ¿no? El diputado de Más País, Íñigo Rejón, decía que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad, según datos del CIS, y que 7 de cada 10 jóvenes sienten angustia por el futuro. Estamos viendo ya las imágenes de aquel día en el Congreso. Y Anaín, bueno, pues todos recordamos, ¿no?, como uno de los diputados de otra bancada decía, vete al médico, ¿no? O sea, digamos que ese debate de la salud mental no se llegó realmente a profundizar cuando estamos viendo, ¿no?, que es un problema. Sobre todo apuntaba Rejón en este sentido a que el sistema público pueda atender a estas personas, ¿no?, porque si no se quedarían igual sin ningún tipo de tratamiento. Yo estaba ese día en el Congreso de los Diputados y recuerdo estar en el patio, ¿no?, después de que se liara todo lo que se lió, precisamente por esa contestación que le dio el diputado del Partido Popular. Y sí que hubo fuera de cámaras, ¿no?, esa conversación, ¿no?, de que la gente, los periodistas, los políticos, nos decían, yo esa ansiedad la he notado. Yo ahora mismo estoy en ese punto, ¿no?, de que no sé si llamar a un psicólogo o irme directamente a un psiquiatra, porque noto que ahora mismo todo es una olla a presión y yo no sé cómo vaya a salir de esto. Es verdad que aquello, Íñigo Rejón, puso un debate encima de la mesa muy interesante, que realmente interesa a la gente, a los ciudadanos de a pie, y, bueno, quedó un poco apartado por ese insulto, por esa manera de hablar del Partido Popular, pero, bueno, sí que es verdad que después se retomó y fue un debate, una conversación que a posteriori hubo y yo creo que a todo el mundo nos hizo reflexionar en qué punto estamos cada uno, ¿no? Javier, ¿cómo lo ve usted? Sí, el problema es que la salud mental siempre ha sido un poco la hermana pobre en la medicina, siempre ha habido cierto estigma, y aunque ha disminuido mucho, ¿no?, con respecto a hace 30 años, pero todavía sigue habiendo algunas actitudes como de que el tema de salud mental, quien... ¿Es un tema tabú? Yo creo que tabú no, pero sí que era mucho más tabú hace, lo digo, 30, 40 años, pero sí que sigue manteniendo un cierto estigma, ¿no?, como alguien que va a salud mental no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que modificarse, tiene que acabar de cambiar. Yo creo que está bien que se ponga el foco en la salud mental y en las enfermedades mentales, todos yo creo que estamos notando, como comentaban mis compañeros, la fatiga pandémica de alguna u otra manera, y yo creo que luego está el tema de los suicidios, no sé si nos podría explicar, si cree que con la pandemia está aumentando, no sé si es una cuestión también candente. Bueno, yo creo que en este momento todavía no se ha notado un impacto en ese sentido, porque, como comentábamos, el grueso aparecerá quizás a los 3-6 meses, cuando hay una situación estresante, los individuos están muy centrados en sobrevivir a esa situación estresante, solo cuando se termina aparece lo que llamamos trastornos por descarga, ya no tenemos que ocuparnos de eso y entonces podemos sentir lo mal que estamos, ¿no? Entonces es posible que pueda haber un cierto repuntillo, yo creo que no será lo principal, el tema del suicidio, lo que sí va a ser lo principal, es depresión, ansiedad, y luego síntomas somáticos por causa del estrés, etc., y la fatiga pandémica, que en parte también está relacionada con la relajación en cuanto a las normas y el saltarse cada vez más las normas, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud comentaba que quizás una de las formas de disminuir algo a la fatiga pandémica y de que la población colaborase era involucrar a la población en las medidas restrictivas para que hubiese mayor consenso en ese sentido, algo que es complejo pero que estaría bien, intentarlo. Oye, digo, Álvaro. A ver, lo decía antes, yo mismo no he ido todavía al psicólogo, y puede que me lo plantee porque al final no es cuestión de estigma, sino es salud mental y es salud física mía propiamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, y lo digo abiertamente, he tenido momentos complicados, ¿no? De que estás igual un domingo en el sofá viendo las noticias, o nosotros mismos que estamos día a día informando, yo llevo un año informando sobre la pandemia, si no es informando directamente es indirectamente, ¿no? Al final pues llega un momento de fatiga, ¿no? De un poco que te sientes como desamparado, de que no sabes hacia dónde vas, que no tienes un apoyo igual en ese momento por parte de un profesional, pues porque el día a día te va consumiendo y tienes otras obligaciones, por decirlo así, y yo creo que llegará un momento cuando salgamos de esta, que haya gente que reflexione, que eche la vista hacia atrás y diga ¿qué era yo hace un año? ¿qué soy ahora? Igual tengo que ir a visitar a un profesional.